¿Qué es el rector de la Universidad de Kinshasa en Uruguay? Bueno, gracias por la oportunidad. En realidad se firmaron dos acuerdos. El primero, por supuesto, uno de ellos es un acuerdo entre las dos universidades, la Universidad de la República de Uruguay y la Universidad de Kinshasa, de la República Democrática del Congo. Y el segundo acuerdo es un acuerdo entre la Academia Diplomática de la República Democrática del Congo y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación Uruguaya. O sea, esos son en breve los dos acuerdos que hemos firmado y como un principio de una nueva relación entre los dos países. ¿Cómo ve en este año 2012 y los cambios que se van dando este nuevo escenario para una posible mejora en la relación sur-sur? Y bueno, nuestro esfuerzo es realmente desarrollar la relación entre los países del sur, principalmente en el caso presente con la República Oriental de Uruguay, en todos los ámbitos, todos los campos de la vida. Y hemos empezado, porque teníamos que empezar por algo concreto para el acercamiento. Entonces, va a ser un intercambio de universitarios, de alumnos, de personas, y bueno, viajes mutuos del Congo a la República del Uruguay y viceversa. De estudiantes, profesores, alumnos, formaciones, participación a los seminarios, etc. O sea, que es un punto de partida de un acercamiento político de alto nivel, intercambios ya sea económico, comercial, etc. ¿Lo trae por Uruguay? ¿Cómo se ha sentido estos días y qué sigue después de esto? Muy bien, estoy feliz para llegar por primera vez en este país. La acogida fue muy, muy interesante, desde el aeropuerto hasta el hotel. La agenda que hemos tenido es muy importante, sobre todo el acuerdo que hemos firmado, dos acuerdos. Un acuerdo con la Universidad Nacional de aquí y la Universidad de Kinshasa es un paso importante para empezar esta cooperación interuniversitaria entre los dos países. Con este acuerdo vamos a empezar el intercambio de los profesores, la movilidad de los estudiantes, estudiantes congoreños, pueden venir aquí a estudiar. Los de aquí pueden venir a nuestra Universidad de Kinshasa, que es la vieja universidad en África Central. Y luego podemos hacer las investigaciones comunes entre los profesores de aquí y los profesores de Kinshasa. Los resultados de esta investigación van a contribuir al desarrollo de los dos países. Bueno, es muy importante. Hemos empezado la aplicación de este acuerdo con la conferencia que yo he hecho ahora mismo. Mañana será, o paso mañana, el mes que viene, un profesor de aquí vendrá a explicar la situación de este país en nuestra universidad. Una referencia sobre la universidad de la cual usted es rector. Sí, es una universidad que se creó en 1954. Se llamaba Universitat Lovanieu. En aquella época los profesores, los dirigentes fueron los vegas. Entonces, en 1965 hubo una reforma en esa universidad. Ahora se llama Universidad de Kinshasa. Bueno, tenemos 12 facultades en esa universidad. La Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Tenemos la Facultad de Sociología y Ciencia Política. La Facultad de Economía y Ciencias Politécnica, Doctor de Ciencias, de Farmacía, Medicina. Y tenemos Medicina Veterinario, Petro y Gas. Además de eso, tenemos la escuela regional que funciona en la Universidad de Kinshasa. Tenemos una clínica universitaria muy moderna y acogemos a los enfermos que vienen en la región para buscar el tratamiento con los aparatos modernos que tenemos en esa clínica. Bueno, entonces, yo creo que ahora la Universidad de Kinshasa es una verdadera universidad africana.